bienvenidos en el día de hoy vamos a hacer un unboxing de la máquina sp4060 de la marca kaylan láser así que iniciemos listo entonces vamos a abrir la máquina y vamos a ver todo lo que contiene dentro abrimos la máquina y vamos a encontrar exactamente como tal en este lado la máquina un poquito de protección ya desde el guacal aquí encontramos su kit encontramos esta manguera que es para el extractor y por aquí encontramos como tal el chile entonces vamos a abrirlo y vamos a especificar un poquito las cosas que trae cada una de estas vale listo entonces vamos a iniciar por este lado aquí tenemos el kit donde viene todo con lo que vamos a instalar la máquina así que cuando lo abramos vamos a encontrar por este lado el compresor este compresor va a servir para darle aire el cabezal y que de esta manera no se llene de humo la máquina cuando esté quemando el material vamos a dejarlo por acá por este lado tenemos también las cuatro ruedas que vienen con la máquina las cuatro ruedas vienen en su bolsita cada una aquí tenemos otra acá por este lado y la última está aquí abajo cuatro ruedas para la máquina obviamente éstas vienen con sus tornillos eso por un lado y también tenemos por este otro una abrazadera esta abrazadera va a servir para poder conectar esta manguera a la parte de atrás de la máquina como la extracción entonces estos dos vienen juntos tenemos por otro lado el cable usb que va a conectar con el software también tenemos esta manguera que va a conectar al compresor y del compresor a la máquina como tal entonces vamos a dejarla aquí al lado del compresor y ya finalizando lo último que vamos a encontrar va a ser este kit es donde trae su guía focal del material al cabezal trae su llave usb que sirve para que el software pueda cortar trae la usb de datos para así poder instalar el software y por aquí atrás si lo alcanzan a ver traen las llaves de la máquina está por esta parte estas llaves van a servir para abrir la máquina en este lado de acá listo y pues por último el cable usb que es para darle corriente a toda la máquina como tal de esta manera esto es lo que encontramos por último vamos a abrir el chile y a ver cómo viene el chile en este momento creo que ese es un chile 3000 entonces vamos a abrirlo y a rectificar lo entonces vamos a sacar vamos a dejar el compresor aquí y vamos a sacar el chile rápidamente del guacal simplemente de esta manera lo sacamos vamos a dejarlo en el piso por un momento para abrirlo y ya es cuestión de abrirlo como en este es un chile 3000 si es un chile 3000 completamente nuevo vamos a abrirlo y a rectificar que todo venga perfecto listo vamos abriendo el chile listo la primera imagen lo vemos perfectamente por aquí tenemos las instrucciones del chile con su cable de poder y también con unas abrazaderas y con el chip de la alarma para poder ponerlo en las distintas máquinas en este caso no lo vamos a hacer porque esta máquina no lo necesita así que las abrazaderas se van a utilizar para las mangueras del agua y pues el cable de poder para darle corriente al chile vamos a sacarlo y vamos a rectificar que todo esté bien entonces vamos a encontrar por un lado el cable de poder y por otro lado pues vamos a sacarlo de aquí a ver qué que nos depara el chile 3000 vamos a sacar vamos ponemos un poquitico más acá sacamos el licopor y seguidamente quitamos la bolsa listo de esta manera vemos que el chile está en perfectas condiciones vemos por aquí la temperatura que va a tener su punto de alarma su botón de que todo está en funcionamiento normal por aquí entra atrás tenemos entrada y salida de agua entrada y salida de agua por aquí en la parte de abajo vamos a encontrar para poder sacar el agua y volver a implementar una buena simplemente vamos a desfogar el agua por este lado de acá que es por donde desfoga el agua también tenemos por aquí el cable de poder y por aquí el de la alarma para conectar en las distintas máquinas en este caso como les decía no lo necesitan listo por este lado entonces vamos a dejar este chile por este lado ah así que llegó el momento de ver cómo es la máquina es sp 40 60 como tal así que vamos a comenzar abriendo abriendo como un regalo el la máquina láser no importa vamos a romper por aquí en este caso vemos una sp color negro es un color bien moderno y como vemos está en perfectas condiciones el chasis de la máquina como tal abrimos la máquina abrimos la máquina como tal esta sería la de sp 40 60 tenemos el área de trabajo de 40 por 60 tenemos aquí su cabezal bien vamos vamos a quitar las horas aderas a quitar todo el vinípel y vamos también a rectificar otras cositas más de la máquina listo entonces vamos a continuar acabamos de quitar todo el vinípel y quitar los psicopores de protección que traía el guacal vamos a comenzar quitando las horas aderas que trae como tal el cabezal para la protección de este mismo quitamos por así ya tener libertad en el cabezal como vemos ya de fabricación viene bien lubricada pero bueno vamos a dejarlo por aquí vamos a sacar las horas aderas de abajo revisamos su panel todo está en perfectas condiciones tenemos por este lado del área de trabajo para subir y bajar la cama que tenemos acá entonces pues obviamente esto es para arriba lo tenemos en medio para dejarlo quieto y para abajo simple y sencillo esto va a servir para bajar y subir el área de trabajo por este lado vamos a ver en la parte de atrás dos mangueras que están en este lado vamos a sacarlas estas dos mangueras son las dos mangueras que le van a dar refrigeración al tubo como tal como ven ellas ya vienen probadas y alcanzarán tener algo de líquido de refrigeración para el tubo entonces pues no importa si se alcanzan a regar algo de agua cuando lo vayan a conectar vamos a dejarlas ahí aquí por este lado tenemos el acople rápido para el aire y eso sería como tal lo que trae el s&p por defecto por aquí atrás obviamente tenemos protegido el tubo y en la parte de abajo tenemos el extractor así que por este lado tenemos el tubo vamos a abrirlo con estas perillas que tenemos acá simplemente le vamos a hacer presión hacia arriba a las dos al tiempo y subimos la tapa como vemos por este lado tenemos el tubo es un tubo efr de 60 vatios un tubo de alta calidad es un cl1200 está en perfectas condiciones listo y cerramos por la parte de acá hasta que encaje ahí ya tenemos prevista como tal toda la máquina así que bueno por la parte de acá vamos a encontrar el funcionamiento el funcionamiento que manejamos para mover los ejes esto maneja bueno digamos esto es algo que casi no se toca pero aquí es donde van a caer los restos que queden de material y el extractor que está en el fondo obviamente los va a botar con aire y bueno aprovechamos para para sacar lo que cortamos ahorita y como ven no es nada más por este lado de abajo esta tapa también es para ver su funcionamiento pero sólo por un pedazo y por este lado encontramos tengo que cambiar el audio y ya entonces por acá entonces por este lado vamos a encontrar como tal el botón stop y el botón de encendido como tal del procesamiento que maneja la máquina entonces como tal estado manejar tres botones de encendido entre comillas que va a ser el botón de emergencia va a ser el motor el botón de power y el botón que trae para para aprender todo lo que trae la máquina como tal entonces para poder encender todo sería encender este que va a manejar potencias y va a manejar el botón de test estas potencias se van a manejar de 10 en 10 de a 1 en 1 y en decimales para subir y para bajar entonces ahí está perfecto también entonces pues obviamente vamos a tener el botón de stop suelto y el power activado de esta manera la máquina ya debería estar prendida pero pues obviamente no la tenemos conectada así que la vamos a apagar por este lado al fondo vamos a encontrar vamos a encontrar pues la alimentación vamos a encontrar su alimentación y vamos a encontrar dos conectores más que tienen energía para poder darle energía al chiller y darle energía al compresor de aire de esta manera todo estar conectado directamente a la máquina y y como tal esto sería una sp 60 40 y 2.000 años más tarde bueno este fue un pequeño unboxing que le hicimos a la máquina sp 60 40 de la marca keyland láser esperamos que les haya gustado si fue así por favor denle al botón de me gusta suscríbanse y denle la campanita para poder seguir haciendo vídeos como este y ayudando a la comunidad láser a ser mucho mejor y así mismo ayudando a nuestros clientes así que recuerden nosotros somos láser textil dc gracias dc dc dm d d d d d ¡Gracias!